Gracias por acompañarme. Miren, de verdad, nunca he sentido tanto el cariño de estos aplausos. Será porque ya estoy viejo. Conocí al señor Rafael Martínez, fue un gran señor, un gran actor. He conocido casi a todos los compañeros que ya se han ido. Y a ellos les dedico este premio que me hacen el favor de entregarme a Parito. Y muy especialmente a mi querida, admirada, la señora Silvia Pinar. Un aplauso para ella. Y se le dedico a doña Silvia, a mi esposa, a mis nietos, que está aquí condenado. Bueno, muchas gracias, de verdad. He caminado mucho en esta carrera. Llevo más de, ya voy a cumplir centaños en esta profesión. Ayer, en la ciudad de San Miguel Allende, cumplí ochenta y nueve años. Y créanme que le agradezco a Dios que siga yo trabajando. Muchas gracias. Gracias a esta asociación, que sé que hace una gran labor entre todos mis compañeros. Que no trabajan, que no tienen la oportunidad de obtener dinero y se les ayudan. Y eso yo lo admiro muchísimo. Ya no sé qué decirles. Muchas gracias, Rosario. Buenas noches.